La verdad es que me encantó pasarlo contigo A mí también Hace un montón que el marido no me lo hace así Con vos es diferente No, no Puede ser Amor, llegué Ay, yo me mareo, yo me mareo Corte, corte Qué cariño No lo puedo creer Amor Oh, qué mal Salí antes del trabajo ¿Pasó algo? No, no, terminé antes y quería venir para acá ¿Sabés qué estaba pensando? Que podríamos ir a comer en un restaurante ¿Fuera? Sí Dale, vamos Dale, perfecto Preparate y nos vamos Pues quédate ahí Hola amor, que se nos hace tarde Sí, sí, bueno Ah, esperá que voy al baño ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Ahora sí lo vamos a arreglar como hombres Está bien Ahí está Fue No